¿Cuál es su nombre? Juan Gabriel Lamparano ¿Cómo se están llevando a cabo los juegos aquí en el gimnasio? Estamos con el evento pre-nacional de tecnológicos Los competidores son Durango, Jiménez, José Grandes, Chihuahua, Felicias, Colteno Son de alrededor de 12 tecnológicos los que participan en este evento pre-nacional Y ahorita está jugando Durango contra Coctel El que gane este juego ya pasa directamente a la siguiente ronda Que son las semifinales el día de mañana Que se llevarán a cabo en el gimnasio municipal ¿Cuántos días? Son cinco días, es de lunes al viernes El 23 al 27 de abril ¿Es únicamente de básquetbol? ¿Perdón? ¿Únicamente de básquetbol? Es básquetbol y fútbol y tenis Los juegos de fútbol se están llevando en los Químicos de la Rosa y en los Fernando Baeza En los campos El básquetbol se está llevando aquí en el gimnasio municipal El presidente, perdón, el femenil Y en el municipal el varonil ¿Algo más, señor? ¿Algo que quieras agradecer? No, agradecer su atención y que vengan a vernos en los juegos Es un evento pre-nacional y tiene calidad el evento ¿El horario en el lugar? El horario, empiezan los juegos a las 9 de la mañana Hay juegos de 9 a 10 y media De 10 y media a 12 De 1 y media a 12 y media Y a las 3 y media hay un juego más ¿Estos son los 5 días? Los 5 días Sí, mañana y pasado ya son semifinales Va a haber nomás dos juegos varoniles y dos juegos juveniles Y todo va a ser en el gimnasio municipal ¿Cuándo va a ser la clausura? El viernes El viernes después del último juego ¿Cuándo? En el gimnasio municipal La hora, ¿a qué hora será la clausura? Que más o menos Entre la 1 y la 2 de la tarde Muchas gracias